Ya le ha salido. La hacía la primera vez. ¿Tú estás haciendo más de todo? ¿Qué? A ver, si quieres ver a Lucía. Sí, sí. ¿Memoria? No, tengo la memoria completa. Grábalos tú. ¿Eso? ¿Qué? A ver si tiene la cámara encima. A ver la tía y yo. Vamos a ver. Yo no sabía que no llegara. Sí, yo tengo memoria completa aquí. Yo memoria completa nunca. No sé, no se puede. El papá, el papá para ti. ¿Qué? No me preocupes porque yo no puedo. Tengo que sacarte lo que hay. que va por detrás del rojo que es el yonas digo del naranja el antonio va por ahí míralo y mira el hermano lo va a seguir no 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 se que me lo vio Ah, los pantalones blancos, míralos Ah, los pantalones blancos, míralos No se que me lo vio Ah, los pantalones blancos, míralos La piscina de la piscina y al Manolo que está picando con el Dani va a ganar el Jonathan va a ganar el Jonathan va a tomar la delantera a José no le tira el coche a mi Mario no le tira el coche a mi Mario no le tira el coche ahora no se le da porque ya es mucha práctica y la papa voy a ir a mavera la ha dado al barba hay bajos va al primero porque están sacando vueltas bajo, 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 bajo que salve no le tira al barba y peblo no le a más nomados al chico la nuestra tiene la nuestra